Voy a presentar un modulito muy chiquitito que en realidad no hace nada, no tiene ninguna funcionalidad, pero nos está sirviendo muchísimo para dar visibilidad al cliente que está en una versión y quiere pasar a una nueva versión, pues en qué punto de la migración estamos. Sabéis que en cualquier versión nosotros instalamos Odoo, bien Community, bien Enterprise, lo que el cliente elija, más metemos prácticamente todas las ramas más conocidas de OCA, sale Workflow, Purchase Workflow, almacén, fabricación, metemos todo OCA y luego aparte tenemos muchísimos módulos desarrollados por nosotros que siempre intentamos hacerlo bastante genérico y entonces todo lo que programamos en avanzos está publicado en abierto, o sea, nuestras ramas están todas en GitHub y también lo tenemos por proyectos y entonces pues también lo publicamos ahí. Entonces, la implantación de un cliente nuestro es como un puzzle, o sea, cogemos pues estas cosas de Community, estas de Odoo, de OCA, estas nuestras, estas que a pesar de todo nos han pedido hacerle a medida y así, ¿no? Entonces llega un momento que si se te juntan dos o tres migraciones a la V16, ¿vale? Que por cierto, nosotros en principio no usamos Open Upgrade, o sea, los clientes que se nos quedan en un Community V12 grandes que quiere migrar a V16, para nosotros es un proyecto nuevo, o sea, partimos de cero, no usamos Open Upgrade y las migraciones que hacemos son todas con Odoo Enterprise, o sea, todos los clientes que estamos migrando, estamos migrando con Odoo Enterprise, ¿vale? Con el proceso de migración que facilita Odoo. Esto nuestros clientes lo saben y aún así, pues bueno, hay algunos que dicen, no, es que yo mi empresa no va a migrar en muchos años porque me va a costar implantar y bueno, me quedo ahí cuando llegue el momento y ya migraré, ¿no? Y bueno, nos juntamos a principios de este año, pues dos o tres clientes que querían migrar a V16 y teníamos un follón de módulos que no había manera, entonces nos inventamos esta cosa que espero que si estáis en la misma situación, pues igual os puede valer, ¿vale? Entonces, primero, cada cliente, ¿qué tiene instalado? ¿Cuál es su puzzle, no? De esos que tiene instalados, ¿cuántos están migrados en la versión que él quiere poner, no? O sea, los de Odoo me preocupa un poco porque los de Odoo ya van a estar, o sea, que si alguno no está es porque lo ha bajado de, o sea, porque ya no lo necesita o porque lo ha integrado de otra manera o lo que sea, pero del resto, de los que son de Oka, ¿cuáles están migrados? ¿Cuáles no? De los nuestros, ¿cuáles están? ¿Cuáles no? De los que por motu propio el cliente le da por comprar en la App Store y se lo coloca porque le apetece y le gusta y no sé qué y venga pónmelo porque me vale así, ¿cuántos de esos hay? ¿Cuántos están migrados y cuáles no? Por otro lado, claro, estamos hablando de migrar igual de una 12 a una 16, hay un montón de cosas que en 12 teníamos que desarrollar y ahora en 16 están metidos en Core, entonces muchos módulos que en su momento había que desarrollar, pues igual ahora ya no hacen falta, entonces ¿cuántos de esos se requiere migrar o no? Si no voy a migrar, ¿cómo voy a acoplar los datos que tengo de mi módulo a lo nuevo que ahora trae Odoo? Y luego pues también a veces pasa que de todo ese listado de módulos pues ni siquiera el cliente sabe si lo quiere o no lo quiere o lo quiere migrar o no, si lo está usando o no, o sea, es así de triste, pero es así, ¿vale? Entonces igual pues marcar si necesito revisar ese módulo o no me acuerdo lo que hacía o para qué era o por qué se hizo o por qué no se hizo. Estamos hablando de que igual una V12 se implantó hace seis años, ¿vale? Entonces, pues bueno, igual han cambiado hasta los requisitos de la empresa con respecto al ERP, o sea, ya aquello que en su momento era crítico y necesario, pues ahora igual no es, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues es un único módulo, se llama IRModule ComparWizard y simplemente está en nuestros repos, me parece que en avanzos o do a dos, creo que está en las versiones 14 y 16, ¿no? Si no me equivoco, en 16 fijo y en 14 no lo sé porque no sé si inicialmente se hizo para 14 y luego se mejoró para 16 o directamente lo hicimos en 16, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a un cualquier Odoo, me da igual, sea un Enterprise, un Community, lo que me invente, me voy a aplicaciones, hago modo listado, filtro los que están instalados y exporto un Excel, a partir de ahí me voy a la V16, a una demo montada que no tiene por qué ser ni la migrada de cliente, ni nada de nada, o sea, solamente me vale para saber en qué situación estoy con él, entonces importo al comparador y le doy a validar, entonces el sistema me carga desde el Excel todo lo que tenía este señor en el otro sistema y me valida si ese módulo con el mismo nombre existe o no existe en esa instancia, que yo habré montado previamente con todo lo que habitualmente uso y te permitirá hacer una especie de informe agrupando, pues a ver qué tengo instalado, qué no, si tengo que migrar o no, si voy a revisar o no, meterle notas y me va a permitir en un instante decirle al cliente, esto es lo que tienes, tus 523 módulos, de estos están migrados 128, con lo cual si quieres ir con todo, pues te enfrentas a 250 módulos a migrar, pero eso lo haces en un instante, delante de si quieres, y entonces pues el proceso es ese, validas, ves cómo está, migras todos los módulos, los pruebas, tal, reinstalas, bajas de nuevo la rama con PRs o ya con los módulos migrados y vuelves a ir a la 1, entonces cada semana pues vas viendo qué módulos siguen, también puedes priorizar por bloques los que necesites y así. Aquí os pongo el directorio repo para la descarga, si lo queréis probar, es muy sencillino, no rompe nada, no hace nada, ya os digo, vale, y bueno, os quería enseñar un poquillo dos diferentes, vale, uno es un modulillo súper sencillo, o sea, es una implantación súper simple que prácticamente tiene todo Dube estándar y tiene muy poquitas cosas a medida, vale, entonces como os he dicho, pues nueva comparación, le meto un archivo de módulos que ya os digo que es un Excel, vale, y importaría ese Excel, aquí tenéis los cuatro campos que requiere el Excel para ser importado, este módulo está, lo que es el, lo que estáis viendo ahora, el interfaz, es igual para todos nuestros importadores de datos, vale, Odoo tiene un importador de datos core que está guay, está muy bien, pero tiene un problema y es que tengo que hacer o que el dato exista o que no exista, pero el existe, solo me mapea el IDE, entonces tengo que haber extraído para poder mapear, no te permite mapear por código, por nombre, por otro serie, por DNI, por una serie de campos, buscar el dato maestro, entonces nosotros nos hemos inventado esta interfaz que usamos en un montón de importadores y entonces tú coges un archivo, lo cargas a líneas importadas, le dices validar, te dice qué problemas tiene la línea y si está todo bien, pues puedes crear o puedes procesar el dato y crear el, pues lo que sea, un cliente, un producto, una venta, una línea, una factura, un asiento, lo que quieras, entonces tenemos unos cuantos también, y nada, en este caso, pues utilizamos esa idea, pues para hacer esto, entonces te dice, vale, pues de estos 144 líneas que he cargado, 144 módulos que tiene en su sistema, 124, vale, veis aquí, me los ha encontrado en este entorno, ah, vale, pues entonces solo necesito migrar 20 módulos, vale, entonces si me voy aquí a módulos, pues puedo ver cuáles de los que ha encontrado, pues cuáles son esos 124, cuáles tengo instalados en esta instancia y cuáles tengo no instalados, vale, y si me voy por el otro lado, me voy por, me voy por líneas, lo mismo, pero por ejemplo aquí, agrupo por estado y por ejemplo aquí veis, 124 validados, vale, pues ya me los he encontrado, 20 en error, pues serían los que tendría que migrar, de estos, vale, algunos son de Odu, otros son de Avanzos, tal, bueno, pues nos hemos inventado aquí el concepto autor genérico, vale, también para darnos visión, porque claro, yo no voy a migrar un módulo que no es mío, que ha cogido el cliente de un repositorio a saber de dónde, que no tengo ni idea de lo que hace, entonces por ejemplo aquí tenemos tres que son de Avanzos, vale, pues estos me preocupo yo de migrarlos, cinco que son de OCA, que ya intentaremos ver si vale, o sea, si hay que migrar o no y si es necesario, pues empujar un poco para que alguien nos dé el PR de la Proof o dar nosotros el Approof, hay muchos que están en PR y necesitan un empujón simplemente para ser aprobado ya en la nueva versión, ¿no? Y por otro lado tenemos aquí, pues bueno, las casillas, ¿no? De migrar y revisar, vale, tenemos aquí migrar y revisar, entonces podemos marcar, pues este sí lo voy a migrar, esto no lo voy a migrar, y este sí lo voy a revisar, esto no lo voy a revisar, entonces en un momento tienes el informe para enseñar al cliente, y desde aquí mismo, pues tengo los botones también para instalar, para los que están validados, tengo los botones, pues de instalar, vale, aquí, y de, bueno, migrar, revisar y de instalar y también de buscar, otra cosa es que algunos módulos me han cambiado el nombre, entonces por aquí puedo buscar, vale, el módulo directamente en el lista de módulos se que ha cambiado el nombre, por ejemplo, más editing, ahora es server más, server edit, no sé qué, entonces más editing, yo sé que está migrado, pero no es el más editing de antes, eso se llama de otra manera, y lo necesito, vale, pues mapeo el nombre, ya lo tengo validado, y es un poco esto, o sea, no tiene más, pero nos está resultando la verdad que muy útil, en este por ejemplo, que son 124 módulos, pues bueno, pues tampoco demasiado, pero os voy a enseñar uno real, vale, este es de demo, pero os voy a enseñar el real, vale, este por ejemplo, este es un cliente nuestro, que viene de V8, lo vamos a llevar a V16, evidentemente es un proyecto, o sea, nuevo, va a hacer un arranque nuevo, vale, y pues casualmente tiene 490 módulos instalados en la V8, 490, solo, vale, de esos 490, pues mapea 169, vale, entonces, alguien dirá, pues ya tenéis curro para hacer, pues sí, la verdad que sí, vale, pero no, muchos de estos, es lo que os he comentado, hemos hablado con ellos, y entonces pues están marcados, aquí no, pero en su base de datos están marcados no migrar o no hace falta, y estamos algunos revisando, entonces bueno, pues tampoco van a ser 490, aparte de que aquí, pues, pues muchos, pues tampoco, tampoco son, o sea, tampoco los van a requerir ahora, vale, o sea, que no, tampoco es de asustarse, y bueno, esto es todo, no sé, o sea, quería presentar algo diferente, que hemos estado usando, y que no sé, que os parece, alguna pregunta, o lo veis utilidad, o, nada.